a lo que es nuestro continente. Bueno, yo así lo veo. Pero hay una cosa, Claudio, que estabas comentando hace un ratito y le puse mucha atención. Los tipos dejaron de trabajar la formación de jugadores porque yo me acuerdo que había muchos jugadores hechos en Guadalajara, hablo más o menos la época, cuando yo llegué, y era la base de la selección junto con los Pumas. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Ramón Ramírez, Claudio Suárez, de Pumas, Ramón del Guadalajara. Ramón arrancó en Santos y después bajó. Vino a Guadalajara. En el 2006 casi habían como 6 o 7 jugadores de Chivas. Ramóncito Morales, Omar Bravo, el Maza. Yo creo, Vero, que lo que ha dejado de hacer Guadalajara es trabajar bien con sus fuerzas básicas porque estamos hablando de un país que tiene entre 130 y 140 millones de habitantes. ¿Tú crees de verdad que no se puede encontrar a 11 que jueguen muy bien a la pelota? Yo estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo. Se trabaja mal. ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Incluso en uno de estos programas recientes llegué a decir que a Mauri Vergara y compañía en lo alto de este club deberían de querer un poquito más a su club. Siento que se ha dado mucha libertad. Se ha dado que es por eso que han estado sucediendo todo este tipo de novelas porque son novelas. Aparte, las indisciplinas, muchas más. Pero ¿por qué tan frecuentemente? ¿Por qué en este club? Entonces, yo creo que ahí debería haber un poquito más de disciplina desde a mero arriba. Ahora, dos. Chivas, obviamente, va a seguir con este legado de por vida. Ya lo dijimos, es su sello que obviamente hace a que este Chivas va a ser mexicano siempre. Más bien, yo lo quiero ver de esta manera, que Chivas mejor use estas excusas, estos ejemplos de jugadores que por tener sangre, a lo mejor no conocen ni siquiera México, pero tienen sangre mexicana, pues entonces mejor que usen esa excusa para que puedan entrar al equipo porque al final son de cierta manera mexicanos y así poderse reforzar. Mira, vamos a ver, Vero. Ahora, yo te hago una pregunta, Jorge Cortita. Mientras te escuchamos, Álvaro, vemos los méxico-americanos que han jugado en Guadalajara desde el 73 hasta ahora, yo la verdad no me acuerdo de él, Vintilio Lozano y no me acuerdo. Rafael Gutiérrez en el 87, que decías tú, Eduardo Fernández que era arquero, ¿no? Eduardo Fernández fue mi compañero, sí, fue campeón en el 97, era el portero suplente, era el segundo portero, el titular era el Pulpo Zúñiga, correcto, compañero, pero Eduardo creo que nació ahí entre el paso Texas, de hecho sigue viviendo allá, le mandamos saludos, por cierto. era el otro laredo, como decimos por acá. Este Salvador Reyes es Chava Reyes, es el hijo de Chava Reyes, claro, claro, fue técnico, claro, buen técnico además, otro técnico que no lo pelan, por cierto, Gerardo Mascareño, que jugó en Atlas también, jugó en el Atlante, jugó en muchos equipos, el gringo Padilla, Miguel Ponce, el conejito Brizuela, nació en Estados Unidos, y Alejandro Sendejas, nada más que él juega en el América, Sendejas jugó en la Chivano, claro, sí, claro, claro, lo mandaron al Necasa, y les faltó, y les faltó por ahí Oscar Wally, el portero que trajeron apenas, el chiplente, también Álvaro, querías decir algo, perdóname, te quería hacer una pregunta sobre esto, para nombrarte a dos compañeros muy queridos nuestros, Claudio Suárez y Paco Palencia, indiscutibles ídolos en Chivas y en la selección mexicana, yo quiero que me nombres a dos o tres indiscutidos ídolos en Chivas y en la selección mexicana de los últimos cinco o seis años. No, no, no hay. No hay, ¿verdad? No, no hay. Que juegue siempre. No hay, no hay. Que no, no, que sean figuras de la selección y figuras de Chivas. No, no hay. No, no hay. No.